¿En qué conservatorio estudiaste? En ninguno. He aprendido con tutoriales. Te lo digo en serio. ¿Estudiaste en algún otro lado? No, de verdad. Empecé con tutoriales y... Bueno, ahora estoy utilizando una app de Solfeo y me gusta mucho, así que lo hago bastante. Por favor, vuelve a tocar. Manuel, sos muy talentoso. Te lo digo en serio. Está bien que seas modesto, pero hay que tener conciencia de lo que tienes adentro. Bueno, ¿por qué quieres empezar a tomar clases ahora? No lo sé. Supongo que estoy más motivado. Y además hay un montón de cosas que tengo que aprender. Acabo de terminar la letra, pero quería ver la melodía contigo antes para ver si estaba todo bien. Perfecto. Podemos trabajar en esta canción. También está esta otra canción en la que estoy practicando. Sé que te va a sonar raro, pero es que escuché cantar a una chica y... No es nada raro. Ah, sí. Cuando la escuché sentí que... Que era única. Como si su voz llenara todo de luz. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Quieres mostrarme esa canción que escuchaste? Sí. Ana, ya estoy. Uf, perdón. Hola. Bueno, no sabía que todavía estabas en clase. Ay, sí, ¿verdad? El tiempo se pasó volando. Ya pasó la hora. Se me ha pasado muy rápido. Bueno, te dejaré un poco más con Ana, pero el próximo alumno soy yo. No te preocupes. Además, tenía que irme, así que... ¿Seguro? Sí. ¿No quieres mostrarme la canción? Te la enseño en la próxima clase. Gracias por todo, Ana. Gracias a vos por venir. Y la próxima clase, sin falta, la escuchamos. Dale. Ok. Gracias.